¿Quién es el resto? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién sabe a quién me refiero? ¿Dónde está? No sé a quién se refiere Fueron muchos años Fueron muchos años en el mundo Y no me van a perdonar el culpado ¿Quién es el resto? Ah... ¿Tú eres el resto? Sí, yo soy el marido ¿Dónde está? Bueno, ahí me he visto un marido Tampoco es para más que el señor de la gente ¿Cómo que hacería? ¿Quién se equivocó y pariós? Porque tampoco es para más Esto es por culpa de los delitos Dice que soy de los delitos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no que los hombres están a pechos Fueron las que le dicen en el mar Para ver que mañana Vaya que mañana es un día de todo Para ver que mañana es un marido Y estará con la atención Quero drin lo que yo le digo La pena Zur audience Gracias.